Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber, via caritatis, me acerco a Dios. Dado que la expansión del comercio es principalmente un tema comercial, la posibilidad de una guerra para este propósito requiere ser considerada desde un punto de vista puramente comercial. Si el beneficio económico de los aumentos en los volúmenes comerciales resultante de la guerra es mayor que el costo estimado del conflicto, entonces la guerra valdrá la pena. Si no, será lo contrario. Se estimó que antes de la Primera Guerra Mundial las posesiones de Gran Bretaña en el extranjero ascendían a 80.000 millones de libros terlín, lo que convierte a Gran Bretaña en la nación más rica del mundo. Si la seguridad de estas inversiones fue la razón de las dos guerras anti-alemanes, tampoco podrían haberse iniciado, porque el costo para Gran Bretaña de las dos victorias sobre Alemania fue tal que el inmenso total de sus inversiones fue totalmente disipado. Las dos guerras mundiales sacaron a la luz preguntas sobre la sabiduría de querer romper rivales importantes mediante el uso de la guerra, la rendición incondicional de Alemania y Japón en 1945 dio a los vencedores oportunidades excepcionales para retrasar la recuperación de sus enemigos debido al desmantelamiento de fábricas competitivas y otras ocasiones administrativas. Sin embargo, hasta el día de hoy, la recuperación económica de los dos países conquistados está tan avanzada que es la causa de serias detenciones en los círculos empresariales y el gobierno británico. Además, el proceso de derrotar a los rivales comerciales alemanes y japoneses por la guerra ha llevado a otros rivales comerciales a cosechar una rica cosecha en Gran Bretaña. Ahora, por supuesto, la guerra puede de hecho ser un remedio pobre y poco inteligente para la competencia comercial de otras naciones. En general, el peligro de tal competencia radica principalmente en el hecho de que la nación competidora en cuestión está trabajando más duro que la suya, entonces la verdad solución es redoblar sus esfuerzos para trabajar más duro que usted, hacer uso de la guerra para frenar los negocios. Tienen el defecto inherente de que en caso de derrota tu rival tendrá poderosos incentivos psicológicos para trabajar, aún más para poner pie a su país en ruinas, un sumiso, mientras tu propia gente en su papel de conquistador se sentará en sus laboreles y disfrutará de los frutos de la victoria descansando. Es cierto que pueden haber éxitos oportunidades en las que Gran Bretaña se benefició de su entrada en la guerra por razones económicas. Su posición comercial en el siglo XIX fue el resultado de dos siglos de guerra por los mercados extranjeros. Antes los intentos de los españoles y holandeses de mantener estos mercados, así como el control del continente norteamericano y la India, frente a ambiciones civiles que tenían los franceses. Veremos mañana más. Estemos atentos y al tanto de todo. Mientras, salud.